Dos empresas metalúrgicas de Cantabria recibirán préstamos por más de 10 millones de euros procedentes del Ministerio de Industria para financiar tres proyectos industriales en sus factorías. Lo ha confirmado hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la ministra en funciones Reyes Maroto que ha avanzado la resolución del plan Reindus que concederá 400 millones de euros en créditos en toda España. La ministra de industria en funciones Reyes Maroto ha puesto en valor a la industria de Cantabria. Tras visitar estos días varias empresas de la región dedicadas a sectores diversos Maroto ha dicho que Cantabria está en condiciones de mejorar la competitividad de su industria. El gobierno de España señalado está comprometido con la comunidad autónoma y así lo demuestra dicho el apoyo a tres proyectos industriales a través del programa Reindus que concede crédito a las empresas para desarrollar inversiones. Cantabria va a recibir 10,2 millones. Son proyectos que ya están adjudicados y que nos van a permitir mejorar la competitividad de dos plantas industriales muy importantes para Cantabria. Por otra parte la ministra ha rechazado que se vaya a prohibir la comercialización de los vehículos diésel a partir de 2040 y ha subrayado el compromiso del gobierno con una transición ordenada en la automoción. Nosotros nunca hemos hablado de prohibición y de hecho el otro día que hubo un error en el documento del proyecto que se presentó por parte del presidente el error viene motivado de que era una versión que no la definitiva se corrigió e insisto el compromiso del gobierno es con el sector con esa transición ordenada y eso se ha materializado en un plan de apoyo que en los próximos años se irá configurando y eso nos va a permitir seguir siendo líderes en producción y líderes de exportación y por supuesto en matriculaciones. La ministra ha inaugurado hoy la UIM la 19ª edición del encuentro de la industria farmacéutica la tercera en importancia en nuestro país.